Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, igual aún no te has enterado pero quedan poco más de dos semanas para que termine esta temporada. De fondo os voy a estar mostrando lo que ha llegado esta semana en Eververso en caso de que os interese cualquier cosa, pero lo más importante es recordaros que la próxima temporada llegarán nuevos ítems. Así que no hay por qué gastarlo a menos que de verdad quieras alguno de estos ítems. Y hablando de ítems, la próxima semana van a llegar los que todos estaban esperando que son los cascos de las armaduras inspiradas en las armaduras de Fortnite. Os cuestan 1.200 cada uno, son 3.600 de polvo luminoso si los queréis comprar gratis sin tener que gastar dinero. Y os recuerdo lo más importante, que la próxima semana comienza el evento comunitario a través del cual podremos obtener polvo luminoso. Será la nueva y única fuente alternativa para obtener polvo luminoso. Ahora voy a echarle un rápido vistazo a estos últimos shaders que tenemos aquí en caso de que os interese cualquiera. Y ahora sí vamos a pasar por las formas que tenemos de obtener polvo. Para quienes no lo hayáis hecho, probablemente algunos aún tengáis que completar el pase. O sea, sí, soy nivel 50, ya os digo, esta temporada la verdad ha sido la que menos me ha gustado. Pero la próxima temporada voy a jugar todo lo que no he jugado esta temporada. El caso, aquí como veis tenemos montones de puñados de polvo luminoso para poder comprar lo que llega la próxima semana y la próxima temporada. También tenemos los desafíos de temporada, los cuales os dan polvo luminoso. Y si hacéis 75 de ellos, por cierto no son 75, todos hay más de 75, no tenéis por qué hacerlos todos, pues os dan el montón grande que son, creo que eran 3.000, 4.000, un buen puñado de polvo luminoso para comprar todos esos ítems de forma gratuita. Luego los repetibles también dan un poco de polvo luminoso, pero es de 10 en 10, así que no contará tanto. Más que nada, aprovechad la próxima semana. Bueno, aquí de fondo en pantalla podéis ver Today in Destiny y cómo la próxima semana del 22 de noviembre llegarán los cascos de las armaduras de Fortnite, ¿vale? El cazador, titán y hechicero, que son los más esperados y ya la última pieza que nos faltaba para completar los sets, ¿vale? Así que muy importante, recordad, estos cuestan 1.200, ahí ponen 1.600 porque es el precio general de los cascos, pero esta temporada hay descuentos, así que debería estar por 1.200. 1.200 cada uno son 3.600 por todos, así que ahorrad eso si os interesan y de nuevo la próxima temporada vendrán nuevas cosas, así que contad con ello y ahorrad un poco para entonces. Además de eso, como os digo, la próxima semana empieza el evento y aquí como veis tenemos las cajas de regalo que podremos obtener al donar 1.000 monedas. También, por cierto, podremos donar otros materiales, ya os lo expliqué el otro día. El caso es que como veis cuentan con polvo luminoso, será una nueva forma de farmear para estar preparados para la próxima temporada y también para comprar esos cascos la próxima semana, ¿vale? Así que muy atentos a ello y compartidlo con los panas, de nuevo. Esto es lo que llega la próxima semana, esto es lo que llega la última semana ya, solo quedarán dos de nuevo, así que le podéis echar un rápido vistazo. Pero yo la verdad me ahorraría un buen puñal, al menos 10.000 para la próxima temporada. Con eso, mis panas, nos despedimos. Espero que si os haya gustado el vídeo os haya servido, yo ya compartí esta vaina con los panas. Entonces, hacéos con lo que os interesa de la tienda de Eververso, o al menos ahorrad esa plata y aprovechad las próximas semanas. Bendiciones, buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vais a ver. Adiós. 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 Amén.